Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos una emisión más de esto que es noticias al día en este ya lunes diez de junio de dos mil diecinueve con la información correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito como Coronango, Xoscla, Huejotzingo, Calpan, entre algunos otros que como cada tercer día le vamos dando a conocer a través de este espacio. Recuerda seguirnos en redes sociodigitales, nos encuentra como Garco Producciones. Festival Internacional de Narración Oral llegará a Coronango el catorce de junio. La subsecretaría de cultura en el estado, la subsecretaria, perdón, de cultura en el estado, Monserrat Gali, anunció el regreso a Puebla del Festival Internacional de Narración Oral, El Cantar de las Libélulas, que se desarrollará del doce al dieciséis de junio y unirá su tercera edición a cuenta cuentos de tres países, Chile, Colombia y por supuesto México, quienes compartirán con los poblanos esta tradición. El festival tiene como objetivo divulgar el conocimiento de cada narrador y relatos propios de Puebla, a fin de fomentar la lectura y tendrá presentaciones en las Cholulas, Atlixco, Amozoc, Coronango y Puebla, siendo la inauguración oficial este doce de junio a las diecinueve horas en la Casa de Cultura, ubicada a un costado de la Catedral en Puebla Capital, mientras que en Coronango llegará el viernes catorce de junio a las doce del día en la Biblioteca Municipal, con cierre del festival, el dieciséis de junio a las cinco de la tarde en el Complejo Cultural de San Pedro, Cholula. Recuerden visitar www.elcantardelarslibélulas3.tk para más detalles, porque hay algunas sedes con acceso mediante un donativo, pero en su mayoría son de acceso libre. Por otro lado, continúa Edil de Coronango con jornadas de atención ciudadana, con la finalidad de brindar atención y responder de manera directa a las necesidades de los ciudadanos de Coronango. El Ayuntamiento Municipal, a cargo de Antonio Teuclicuaucle, continúa con la jornada de atención y participación ciudadana, misma que se lleva a cabo todos los lunes en la presidencia municipal, a partir de las nueve de la mañana. De acuerdo al alcalde, dichas jornadas le han permitido tener un trato directo y cercano con los habitantes del municipio que representa, al igual que con regidores y funcionarios de las diversas áreas del ayuntamiento, quienes brindan la asistencia necesaria. Asimismo, indicó que entre las principales demandas de los habitantes se encuentran la pavimentación o adoquinamiento de calles, el mejoramiento del alumbrado público, mayor vigilancia, entre otros, por lo que aseguró que se coordina con las áreas para dar solución y pronta respuesta a las peticiones. Cambiando de municipio y de información, realizan trabajos de desasuelo en Shoscla, para evitar inundaciones, el alcalde Ángel Flores Ramos, a través de la Regiduría de Obras Públicas, a cargo de Alfredo Morán Mendoza, realizan desde el fin de semana el desasolve de drenajes en las calles 5 de febrero, Berriozábal, Centro de Salud, Amado Nervo, Aquileserdán y Saragoya, con el fin de prevenir inundaciones que afecten a la población. Al respecto, el edil Ángel Flores pidió a los ciudadanos contribuir con acciones que mantengan el municipio limpio para evitar que los drenajes y alcantarillas se obstruyan, haciendo hincapié en que también existe una coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal y Equipo de Limpieza Pública, para estar monitoreando que la población no tire basura en predios baldíos o áreas verdes que pongan en riesgo la salud y seguridad de los habitantes. En otra más de las notas, dándole continuidad a la información preparada para este lunes 10 de junio, y dentro también de aquel municipio, en Shoscla, autoridades inician programa de bacheo y anuncian otras obras próximas a realizar. Debido al deterioro que han sufrido algunas calles del municipio de San Miguel Shoscla, el alcalde Ángel Flores Ramos, acompañado de regidores, secretario general, síndico y directores de área, dio inicio al programa de bacheo en la entrada principal del municipio, en donde el edil pidió a la ciudadanía a tener precaución en las zonas donde se esté elaborando, tanto para sí mismos como para el personal que realiza los trabajos, en los cuales dijo, se tiene contemplado una inversión de 584 mil 34 pesos con 35 centavos, en beneficio de más de 12 mil habitantes. Finalmente, reiteró su compromiso de continuar trabajando, por lo que añadió, se continuará con el programa de iluminación, adelantando además que será en días próximos cuando inicien con nuevas obras y se realice la adquisición de una nueva recolectora de residuos sólidos y una nueva patrulla. Así, las noticias, la información que se va generando dentro de aquel municipio. Por otro lado, en Claltenango dan inicio a más de 15 obras de electrificación. En días pasados, el presidente municipal de San Pedro Claltenango, Javier Pérez Pérez, en conjunto de integrantes del ayuntamiento que encabeza, así como de vecinos beneficiados, dio el banderazo de inicio a 20 obras de electrificación en diferentes puntos del municipio, que por años han padecido y solicitado este servicio básico, el cual se realizará con recursos del FIESM. Al respecto, el Edil resaltó que dichas acciones se llevan a cabo con el fin de mejorar la productividad y seguridad de todos los habitantes, quienes habrán de vigilar que estos trabajos se lleven de acuerdo a lo establecido, para que muy pronto puedan hacer uso del servicio, reiterando que se continuará trabajando en beneficio de todos. Por supuesto, ahí parte de las imágenes de este inicio de estas horas de electrificación allá en Claltenango. Por otro lado, riña en Teutlalcingo, entre jóvenes, deja un muerto y dos heridos. De acuerdo a los primeros reportes, un grupo de varones que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas la madrugada de este lunes, en una tienda ubicada entre las calles Francisco y Madero y Domingo Arenas, del municipio de San Felipe Toclalcingo, comenzaron a pelear por motivos que aún se desconocen, cuando uno de los involucrados sacó un arma de fuego y privó de la vida a Isaías, de 22 años de edad, mientras que otros dos sujetos que se encontraban también en el lugar resultaron heridos, siendo llevados por sus familiares a un hospital en donde se les reportó como estables, situación por la cual personal de la fiscalía tuvo que llegar hasta el lugar para realizar el levantamiento de cadáver del desafortunado joven e iniciar las averiguaciones correspondientes. Lamentables estos hechos y más entre jóvenes dentro de lo sucedido o dentro, mejor dicho, de aquel municipio de San Felipe Teutlalcingo. Continuando con más de la información y en mejores notas, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huejotzingo promueven torneo de fútbol Copa Usholt. Este viernes 7 de junio, Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, inauguró el torneo de fútbol rápido denominado Copa Usholt, el cual tendrá sede en el campo Santa Bárbara con la participación de 14 equipos y más de 70 jugadores como parte de las acciones de prevención del delito que implementa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con el fin de promover la no violencia y alejar a la juventud de la delincuencia. La dirección de prevención del delito es la encargada de llevar a cabo este torneo con las categorías femenil y varonil para los estudiantes de secundaria de todo el municipio y los partidos se realizarán los días jueves y viernes de 15 a 17 horas, es decir, de 3 de la tarde a 5 de la tarde en dicho cancha, acciones de las cuales Alvarado Juárez expresó su compromiso con la juventud huejotzinga en el ámbito deportivo y social. Este tipo de acciones son las que realmente es en las que deberían de estar inmiscuidos los jóvenes en lugar de actos ilícitos. En otro de los temas, ya para ir concluyendo nuestra información, elementos policíacos recuperan unidades robadas y detienen a presunto ladrón en huejotzingo. En dos acciones distintas, elementos de la Policía Municipal de huejotzingo, en apoyo y coordinación con la Policía Federal lograron la madrugada de este domingo, la recuperación de un camión que había sido robado el pasado viernes, en una tienda de conveniencia ubicada en la zona del fraccionamiento Paseo de los Sauces, además de dos vehículos más, que también contaban con reporte de robo, al igual que otro con indicios. Mientras que en otra acción y en respuesta inmediata a la ciudadanía, los uniformados municipales detuvieron también el mismo fraccionamiento horas más tarde a un masculino en nombre Juan de 46 años de edad, señalado por el delito de robo por lo que fue puesto a disposición, al tiempo en que se exhortó a la parte afectada a interponer su denuncia. Por supuesto, pues ahí las imágenes de las acciones emprendidas por elementos de seguridad del municipio de huejotzingo durante este fin de semana, prácticamente inicios de esta semana. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, le invito a que nos sigan cada una de nuestras emisiones, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las nueve de la noche, a través de redes sociodigitales, en YouTube y en Facebook, en donde nos encuentra como Garco Producciones y en donde podré encontrar una mayor información, no solamente a nivel regional o del octavo distrito, sino también a nivel estatal y federal, a nivel nacional. Esto, pues dentro de lo que es cada una de estas emisiones de Noticias al Día y también le recuerdo que a través del 93.5 de su FM desde Ciudad Cerdán y a través de la Quebuena tenemos enlaces también a las diez, los días lunes y viernes, entre las diez y diez treinta de la mañana. Así es que síganos en cada una de nuestras emisiones y nuestros enlaces a través de los diferentes medios por los cuales, pues bueno, buscamos darle a conocer la información que se va generando. Pásala muy bien, espero haya tenido un excelente fin de semana y por supuesto le deseo que tenga una gran semana. Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50 por ciento y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de ocho de la mañana a diez treinta de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. 2 2 2 2 2 2 2 2 3